Hola, soy Jordana Salvado y tengo 35 años. Hace 10 años que el deporte y los perros forman parte de mi vida. Conocí este deporte, el mushing, gracias a mi primer perro Nerón, que hoy en día sigue con nosotros y ya tiene 13 años. Y a partir de empezar a hacer deporte con Nerón, que fue una gran ayuda en un momento muy duro de mi vida, me enamoré de este deporte, de los perros y de la magia que es crear equipo con tu mejor compañero. Y no he dejado de correr, ni de entrenar, ni de sumar kilómetros, ni de competir junto a ellos en este transcurso de años. A día de hoy, soy campeona de España en mi categoría Scooter un perro y fui campeona de España también el año pasado. Campeona de la Liga Española este año y también el anterior. De todos mis perros puedo sacar algo positivo, porque todos ellos me han aportado algo en el deporte y en la vida en general. Amo este deporte, amo estar con mis perros, dedico todo mi tiempo a ellos, a entrenar, a entrenarme a mí y a lo que conlleva todo esto y tener un equipo de 9 perros. Nerón, Guindilla, Wilson, Milord, Sole, Gangsta, Pistón, Rainbow y Nigan. Son mi vida.